y a pronunciar su mensaje ante esta honorable Asamblea Legislativa. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar con un agradecimiento especial a todos los presentes, pero particularmente a esta legislatura por haberme habilitado a realizar mi informe en esta fecha, lo que me permitió concurrir el viernes pasado al Congreso Nacional. Hoy es la primera apertura de sesiones de nuestro segundo mandato como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Confieso que me hubiera gustado empezar esta segunda etapa en un contexto completamente diferente al que atravesamos. Estamos pasando por una circunstancia muy incierta y sombría. En virtud de la gravedad inédita del contexto, hoy no puedo limitarme a hacer la tradicional exposición, centrada exclusivamente en el desarrollo de la gestión en nuestro ámbito bonaerense. El extravagante experimento al que está siendo sometida la Argentina exige acciones extraordinarias del Gobierno Provincial. Recordemos, nuestro mandato comenzó en una situación de emergencia a la que caracterizamos como tierra arrasada y tuvimos luego que enfrentar la peor epidemia de la historia humana. Así todo, y pese a las dificultades, en los últimos dos años se había puesto en marcha un claro proceso de reactivación, consolidando en la provincia un plan de infraestructura, un plan de desarrollo productivo e industrial y de ampliación de derechos que empezaba a mostrar resultados muy positivos. Gracias a la puesta en práctica de ese plan, de ese rumbo, pudimos obtener un contundente respaldo en las recientes elecciones. El pueblo de la Provincia de Buenos Aires decidió seguir avanzando derecho al futuro. Los bonaerenses respaldaron lo que se hizo en los primeros cuatro años de Gobierno. Respaldaron las nuevas escuelas, los centros de atención primaria. Respaldaron las obras, el derecho a la salud, a la educación, a la producción, al trabajo, a la dignidad y salieron a defender todo lo logrado con su voto. Una mayoría decidió acompañar este rumbo provincial, lo que nos permitió imponernos en 84 municipios y recuperar incluso el Gobierno en 16 distritos, incluyendo ni más ni menos que el de la capital de la provincia, que ya es también la capital de este proyecto de desarrollo provincial y el lugar donde vivo hace cuatro años con mi familia, la ciudad de La Plata. Semejante resultado, a contramano de todos los pronósticos, en una etapa difícil para los oficialismos, fueron el producto de haber gobernado las buenas y las malas de manera transparente, dando la cara cerca de la gente con seriedad y responsabilidad. Y también de manera federal, sin discriminar a los distritos, por más que no los gobierne el oficialismo. Hoy más que nunca me comprometo con ustedes y a través de ustedes, con el pueblo de la provincia, a seguir gobernando con transparencia, compromiso y sin descanso por el bienestar general, en defensa de los derechos de nuestro pueblo y en defensa irrestricta de los intereses de nuestra provincia. Ahora bien, la sociedad nos volvió a elegir, pero no para que las cosas sigan como están, nos volvió a elegir para seguir transformando. Estamos orgullosos de lo que se hizo, pero no satisfechos. No queremos que las cosas sigan como están. Nosotros no somos el gobierno de la continuidad, somos el verdadero gobierno de la transformación. Pero esta voluntad de transformar no implica saltar al abismo o experimentar con recetas esotéricas, anacrónicas, importadas o fracasadas, por impactantes que parezcan. Los bonaerenses decidieron y expresaron contundentemente que los problemas no se solucionan con motosierra, ni con dinamita, ni con ajuste. Respararon lo que se hizo, pero sobre todo los bonaerenses dijeron que si algo no sobra en nuestra provincia son los derechos, que no sobra Estado. Es al revés, hacen falta más derechos, hace falta más y mejor Estado. Para ser claro, recorrimos y recorremos permanentemente la provincia, sus 135 municipios, y donde vamos se reconoce lo hecho. Pero la sociedad reclama por más escuelas públicas, por más cloacas, por más asfalto, por más luminarias, por más patrulleros, no menos, nunca menos. Sin embargo, esa voluntad mayoritaria de transformación y de progreso encuentra hoy un obstáculo principal. Ese obstáculo son las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, a las cuales considero indispensable dedicar un tramo de este encuentro. En las recientes elecciones, a nivel nacional, ganó otro rumbo, otras ideas y otras políticas, diferentes de las nuestras. Una parte importante de la sociedad argentina eligió un nuevo presidente cuyas propuestas no compartimos. Pero en democracia, el pueblo es el que manda. Y por lo tanto, respetamos la expectativa de los argentinos que lo eligieron, aspirando un tiempo a mejor. Tristemente, esas esperanzas están siendo brutalmente traicionadas. Durante la campaña, y al asumir en diciembre este nuevo mandato, afirmamos, porque nunca fue lo nuestro la falsedad o la obsecuencia, que la propuesta que ganó está en las antípodas de nuestra manera de ver la vida, de entender la política y la economía. Sin embargo, también sostuvimos entonces, y sostenemos ahora, que vamos a respetar la voluntad popular de los argentinos. Pero en aquel discurso de Asunción, exigimos también, apoyados en la legitimidad del voto popular, que el nuevo gobierno nacional debe respetar la voluntad de la mayoría de los bonaerenses, que respaldaron masivamente el proyecto de desarrollo, integración y defensa de derechos que llevamos adelante en la Provincia de Buenos Aires. Debe respetar a quienes democráticamente eligieron a sus intendentes, a sus diputados y diputadas, y senadores y senadoras, a todos sus representantes. Y eso es precisamente lo que no está sucediendo. El Presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando a sus representantes. Y por lo tanto, no está respetando a la Provincia de Buenos Aires y a su pueblo. Estamos en presencia de un hecho inusual, prácticamente inédito. En nuestra provincia se impuso un gobierno que no solo no pertenece a la fuerza política del Presidente, sino que además viene gestionando hace cuatro años, inspirado en ideas y convicciones completamente antagónicas a las ideas del oficialismo nacional. Resulta necesario recordarlo y que se comprenda. En la Provincia de Buenos Aires, la fuerza política de Miley fue derrotada en las PASO, en las Generales y en el Balotage. En rigor, en ninguna provincia argentina ganó el candidato a gobernador de la Libertad Avanza. Esto es un hecho, pero implica que el Presidente deberá aprender a convivir con gobernadores elegidos a través de los mismos mecanismos que lo transformaron a él en Presidente. Aunque le cueste comprenderlo, la democracia se trata de respetarnos mutuamente y cumplir con la Constitución, con la responsabilidad de cada uno y con las leyes. No se trata de aprietes, de extorsiones, de fundir, de amenazar, de insultar o agredir a quienes no están de acuerdo con sus ideas y proyectos. La democracia no es un teorema, no es el teorema de Arrow ni se explica con el dilema del prisionero. La democracia es el contrato social que recuperamos hace 40 años y volvimos a elegir para perseguir el bienestar general, respetando las diferencias y procesando los conflictos de manera pacífica. Y con memoria, verdad y justicia. Gracias, madres y abuelas. Y digo, 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora, en muy poco tiempo, en el vértigo de menos de tres meses de gobierno, va quedando dolorosamente en evidencia que las propuestas y valores que ganaron no conducen ni una sociedad mejor ni una mejor economía. Va quedando cada vez más claro que esta dirección que adoptó el país no nos conduce a un mayor alivio ni a más crecimiento y bienestar. Vuelvo a decirlo con la esperanza de que nos escuchen. El recorte, el ajuste, solo producen un resultado. Dolor, desintegración, frustración, desigualdad, precariedad. Nunca el ajuste es inevitable. Jamás el dolor y el sufrimiento de los que ya sufren es remedio para nuestros problemas. Nuestro pueblo ya hizo demasiados sacrificios. No negamos las dificultades que debe enfrentar el gobierno nacional. Pero los trabajadores, los sectores medios, los más vulnerables, no pueden seguir haciendo sacrificios. No queremos motosierra ni ajuste. Queremos más inversión para seguridad, para salud, para educación. Austeridad para gobernar, sí. Sacrificios inconducentes para el pueblo, no. También, como bien dijo hace pocos días el Papa Francisco, la legitimidad de origen que otorga haber ganado las elecciones requiere también de la legitimidad en el ejercicio. Sostienen mi ley y sus funcionarios que fueron votados para hacer este ajuste. Mienten. En la campaña electoral se repitió hasta el cansancio que el ajuste esta vez no era para los trabajadores, para la clase media o los más vulnerables. La mentira está a la vista. Las medidas que tomó desde el primer día el gobierno, las que contiene el ilegal DNU, dañinamente vigente, y las que proponían en la ley ómnibus, dejaron en evidencia que los únicos perjudicados son las pymes, los trabajadores, los que menos tienen. Por más que se utilicen recursos retóricos y que se señale para atrás al atribuir las responsabilidades, todo el mundo sabe que desde que asumió este gobierno y comenzó a ejecutar su plan, el deterioro que sufrió nuestro país y nuestro pueblo ha sido inmenso y catastrófico. Tampoco son una novedad las excusas. Siempre que un gobierno aplica este tipo de medidas despiadadas para las mayorías, intenta enmascarar la realidad con palabras fraudulentas. Luz al final del túnel, segundo semestre, sinceramiento, precios que estaban reprimidos, acomodamiento de precios relativos, atrasos que de este modo se solucionan, lucha contra una casta. Pero la cosa es más simple, más sufrimiento para las mayorías y más negocios para un puñado de privilegiados. En rigor, el ajuste no es más que una enorme redistribución en contra de los que menos tienen. También se mintió sobre la relación con la política, con la casta. En la campaña se repitió mil veces la frase, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Bien, los ministros más importantes son precisamente los que venía a este gobierno a reemplazar porque los consideraba fracasados. Son sus palabras. Toto Caputo, ministro de Macri, que endeudó, campeón de la fuga, echado por el FMI, en seguridad y defensa a los dos candidatos a presidente y vice del macrismo, a los que no paró de agredir y descalificar durante su campaña. Y el famoso DNU, ilegal, y la caída ley ómnibus, fueron elaborados por Federico Sturzenegger, elenco estable junto a Cavallo en los 90, en De la Rúa y en Macri. Estos son los nuevos funcionarios que prometió. Por eso decimos que pese a los discursos violentos, pese a los trolls en las redes y a la pirotecnia de agresiones y de insultos, muchos de los votantes de este gobierno nacional perciben que fueron traicionados. El ajuste era para ellos y era para todos. Y el gobierno está lleno de los mismos de siempre, los mismos que varias veces perjudicaron al país. Estos primeros tres meses nos dieron dolorosos ejemplos de lo que significa un plan de ajuste y redistribución salvaje. Menos salud, menos salarios, menos alimentos, menos jubilaciones, menos seguridad, menos industria, menos pymes. Lo dijimos en campaña, estos dogmas, estos objetivos iban a hacer daño. Frente a semejantes ideas que fue desplegando el actual presidente en campaña, los derechos de los argentinos estaban en riesgo. Pero no se trata de tener razón, ahora se trata de hacer todos los esfuerzos posibles para enfrentar ese ajuste y esa motosierra y para aliviar o reparar sus efectos. Aún en este brutal contexto quiero reiterar cuáles seguirán siendo los lineamientos rectores de nuestro proyecto en los próximos cuatro años. Gobierno protector, Estado presente y pueblo solidario. No voy a hacer ahora una revisión exhaustiva de todo lo que realizamos durante estos cuatro años, pero quisiera destacar algunos indicadores de gestión para ejemplificar de qué se trata centralmente la disputa política e ideológica de este tiempo. Durante la primera gestión inauguramos 211 escuelas, entregamos 168.000 computadoras a estudiantes secundarios. Esos chicos no podían comprarla y entonces, ¿qué pasa? No tenían derecho a disponer de esa herramienta esencial para su futuro. 300.000 pibes disfrutaron de su viaje egresado mientras se sostenía la actividad en las localidades turísticas de la provincia. Esos chicos no podían pagarlo, entonces, no tenían derecho a disfrutar los destinos turísticos, no tenían derecho a que se generen ingresos y trabajo en temporada baja. En los vacunatorios se aplicaron más de 45 millones de vacunas contra el COVID. ¿Cuántas se hubieran aplicado si había que pagarlas en dólares? Solo la plata garantiza que no te mueras. En la provincia entregamos ya 313 nuevas ambulancias de última tecnología que sumamos al sistema público de salud. Ambulancias que salvan vida sin pedir ningún voucher a cambio. Solo pueden acceder a la salud los que tienen recursos para pagar una prepaga. Inauguramos 157 centros de atención primaria de la salud que llevan el derecho a la salud a barrios, pueblos y localidades olvidadas. Nadie le prohibió a las empresas privadas hacer una clínica en esos barrios y en esos pueblos pero ¿saben qué? No es negocio. En la provincia más de 2 millones de familias reciben un módulo alimentario del programa Mesa en las Escuelas. ¿Cuál es la idea si se interrumpe? ¿Que pasen hambre porque no tienen recursos? De un gobierno que los discursos hacían eje en la seguridad recibimos al asumir 900 patrulleros destruidos para cuidar a 17 millones de habitantes. Pudimos adquirir en este tiempo 5.200 nuevos patrulleros. Creamos la Escuela de Policía Rural sumamos más de 5.000 nuevas policías y abrimos 16 nuevas bases de fuerzas especiales en los barrios más peligrosos. Todo esto se hizo con inversión pública obra pública y trabajadores estatales nuestra policía si no la seguridad es solo para quienes pueden contratarla. Asfaltamos 17.500 calles de tierra realizamos mejoras en 8.500 kilómetros de ruta construimos 600 kilómetros de nuevas autopistas e intervinimos 4.500 kilómetros de caminos rurales para mejorar la seguridad vial y la integración de toda la provincia. Hicimos más de 21.000 viviendas en conjunto con el gobierno nacional. La familia que no tiene suficiente para comprar un terreno y construir su casa nunca va a poder acceder a una vivienda digna. Desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires con créditos por 11,7 billones de pesos a empresas duplicamos los clientes pymes y llegamos así a 1,2 millones de clientes para que produzcan más y para que crezca el empleo. Hoy utilizan la cuenta DNI principal primera billetera virtual de la Argentina casi 9 millones de bonaerenses todos los días. Es la primera billetera virtual fue desarrollada por el Estado. Los descuentos con cuenta DNI que acompañan a los bonaerenses en los momentos difíciles son subsidios que hay que recortar. Nada impide que lo haga la banca privada pero solo lo hace nuestra banca pública porque no busca la máxima rentabilidad sino el máximo bienestar del que es su único dueño el pueblo de la Provincia de Buenos Aires. es una enumeración muy resumida pero arroja una advertencia para el pensamiento libertario todo esto no lo hizo la mano invisible del mercado lo hizo el Estado bonaerense eso que el presidente llama organización criminal criminal es frenar esas políticas y desmantelarlas criminal es parar obras de cloaca agua vivienda ruta criminal es interrumpir de un día para el otro la transferencia de recursos que son para la seguridad la salud el transporte y la educación el pueblo en la historia juzgarán como imperdonable la indiferencia y hasta el goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando es exactamente al revés el contrario de lo que hicieron en nuestro país Néstor y Cristina con auténtica rebeldía y amor por la patria sin el peso que significó la pandemia durante el primer mandato y con todo lo hecho como base empezamos este segundo ciclo ilusionados y decididos a continuar con el mismo ritmo si en dos años sin contar la pandemia por ejemplo construimos 200 escuelas en cuatro podíamos triplicar lo hecho y esperábamos concretar en esta etapa grandes transformaciones más profundas más estructurales vinculadas a la infraestructura la educación la salud la vivienda la seguridad ciudadana estimulando siempre la producción la industria esa industria que no se menciona nunca en los discursos nacionales el consumo el trabajo integrando y desarrollando a nuestra provincia de Buenos Aires a eso nos comprometimos pero en menos de 90 días la situación cambió drásticamente si bien cuando asumió mi ley había inflación y una necesidad imperiosa de mejorar los salarios y la distribución ahora estamos en un escenario no solo sustancialmente más grave sino completamente distinto inédito ¿qué ocurrió? lo quiero decir con claridad por decisión del presidente en base a su dogma ideológico el Estado Nacional no solo está aplicando un plan de ajuste tradicional y catastrófico sino que está desertando de sus obligaciones más constitutivas de sus tareas más elementales y renunciables en 90 días nos dejan una primera enseñanza y advertencia el presidente mi ley no quiere achicar el Estado sino desintegrarlo y lo reconoce este objetivo que abraza mi ley llegar al gobierno para desintegrar el Estado tropieza sin embargo con un primer y determinante obstáculo ni más ni menos que nuestra constitución nacional el 30% de los sufragios que consiguió en la elección general más su triunfo en el ballotage con los votos prestados de una tercera fuerza de ninguna manera lo habilita a destruir el Estado nuestro Estado Nacional por más que crea que es portador de un mandato divino que lo envió a refundar el país el artículo primero de nuestra constitución inspirado precisamente en ideas de Alberti de Alberti perdón es taxativo la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según establece la presente constitución Argentina es republicana así que el presidente debe respetar aunque no tenga las mayorías la división de poderes a los diputados diputadas senadores y senadores y senadoras Argentina adoptó un régimen representativo en todos los niveles de gobierno así que el presidente debe respetar no solo a diputados y diputadas sino también a gobernadores y a todas las autoridades elegidas por el pueblo Argentina es federal así que mi ley debe respetar a las provincias y a sus pueblos eso implica cumplir las leyes y las normas y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben sus leyes que las teman los intereses de las provincias juramos sobre la constitución de la provincia de Buenos Aires defenderla y hacerla cumplir eso haremos el gobierno nacional no tiene como función repartir limonas ni recursos discrecionales a las provincias sino que tiene la obligación de contribuir al sostenimiento también de la salud la educación la seguridad la infraestructura que necesita el pueblo argentino y que para su información no vive en un modelo teórico sino en el territorio de las provincias argentinas hacerlo no es optativo es lo que está obligado a hacer el gobierno nacional en caso contrario como ocurre hoy el gobierno nacional está abandonando está desertando de las obligaciones que tiene también el presidente juró sobre la constitución y tiene que respetarla disolver al estado puede ser el objetivo explícito del anarcocapitalismo por más dificultades y problemas que haya creer que todo funcionaría mejor si no hubiera estado es una muestra es una muestra ridícula de terraplanismo ideológico conceptual y cultural y su puesta en práctica ya está mostrando que solo redunda en un mayor abandono para los que menos tienen y en un saqueo de los recursos naturales nacionales en la pérdida de soberanía y en el enriquecimiento de los que más tienen el estado por más falencias que tenga representa el interés general sin estado rige la ley de la selva no es una cadena alimenticia donde el más fuerte se come al más débil es una sociedad donde a través del trabajo del esfuerzo y de la solidaridad se intenta colectivamente que todos progresen la ideología que tratan de implantar es incompatible con nuestra historia con nuestra cultura con nuestros valores y con nuestra constitución nacional repito juró por una constitución que garantiza los derechos los mismos derechos que a veces parece que desprecian atacan y ridiculizan en la provincia de Buenos Aires y en todo el país esta política de abandono y desprotección está provocando un deterioro y un daño que son enormes multiplicando la angustia la desesperación y la incertidumbre de una sociedad que aspiraba a una etapa de reparación atacar la naturaleza igualadora del Estado es profundamente dañino en sociedades desiguales como la nuestra y es además totalmente inoportuno el contexto mundial exige estados protectores los países que el propio Millet admira se construyeron y llevan adelante hoy las mismas políticas que aborrece Europa Estados Unidos o Israel ejecutan políticas proteccionistas para cuidar la producción y el trabajo de sus ciudadanos muchos de ellos subsidian el transporte todos tienen ambiciosos planes de obra pública en todos se regula los mercados y se limita el monopolio en todos el Estado interviene y mucho para defender al consumidor y promover la competencia sus presidentes ya sea más de derecho más de izquierda defienden la soberanía de sus países con todos los instrumentos y limitan la intervención extranjera y para esas tareas y objetivos tienen una sola y la misma herramienta el Estado que aquí en Argentina Millet se propone destruir desde dentro como señala el Papa Francisco en esta etapa de la historia el Estado es más necesario que nunca A continuación voy a describir rápidamente esta política de desprotección repasando algunas de las decisiones adoptadas por el gobierno nacional y reseñando el impacto que sobre nuestra provincia causaron en menos de 90 días más allá de la pirotecnia de campaña el plan económico que resolvió aplicar el presidente finalmente no es ni nuevo ni original se trata de un plan de ajuste ortodoxo que según sostuvo mi ley él siempre aborreció así a los dos días de asumir ordenó ser la devaluación voluntaria más formidable de la historia argentina depreció la moneda en 118% y puso en marcha la desregulación de los mercados de bienes y servicios básicos imprescindibles para la sociedad el abandono de las funciones del Estado llevó a las nubes los alquileres los remedios el combustible los alimentos las prepagas las cuotas de los colegios en fin todo devaluar y de regular los precios es lo que siempre hacen estos planes económicos la novedad es cierto es que por primera vez se hizo con mayor profundidad y velocidad pero sin ninguna pero ninguna medida de compensación sin red sin acompañamiento sin piedad al final la famosa libertad era solo libertad para los precios libertad para el abuso libertad de ganancias desmedidas para los sectores concentrados y al otro lado pide buscar la sumisión la resignación y el abandono cuando no se puede pagar libertad para los libertarios parece ser libertad de comprar pero solo para el que puede y para el resto la famosa libertad que se pregona se reduce a la libertad de carecer de todo lo que se necesita para vivir dignamente y a veces solo para sobrevivir ante las consecuencias de estas decisiones se sostiene un disparate que se evitó una inflación futura que nadie vio nunca pero que el presidente ubica primero en 3.000% luego en 15.000 el viernes en el Congreso volvió a elevar a 17.000% la inflación imaginaria que según él evitó aunque roce lo ridículo y aunque repita mil veces la palabra herencia son las medidas que tomó este gobierno las que producen estos resultados la aceleración de las desgracias que hoy sufre el país hay otra novedad en el plano ideológico tenemos un presidente acaso el único del planeta que festeja los monopolios y a la concentración económica que todos los demás países combaten limitan y regulan los resultados están a la vista desreguló completamente los bienes los precios de los bienes que consumen los argentinos y desregular es simplemente dejar de cuidar y proteger a la sociedad de los abusos de los sectores concentrados fue así que los precios se descontrolaron por completo doy aquí solo algunos ejemplos de lo que enfrentan los argentinos en su vida cotidiana el pan pasó de 1.200 pesos en noviembre a 1.800 pesos en enero un 40% más en menos de 3 meses el arroz pasó de 1.000 pesos el kilo a 2.000 un 100% de aumento en 3 meses el aceite de 1.275 a 2.600 creció un 107% el litro de leche pasó de estar 450 pesos a 840 es decir un 84% el detergente aumentó un 118% llenar un tanque que costaba hace 3 meses 18.000 pesos ahora cuesta 45.000 un 150% son precios que muy pocos pueden pagar y un capítulo aparte son los abusos que se permitieron en los precios de los medicamentos y en las cuotas de las prepagas en promedio los remedios aumentaron cerca de un 100% desde que llegó mi ley los laboratorios hicieron lo que quisieron con los precios desencadenando una verdadera catástrofe sanitaria muchos de esos medicamentos son imprescindibles para la atención de los enfermos tanto en forma ambulatoria como durante su internación en hospitales o clínicas menciono solo algunos casos de gravedad el midasolam es un medicamento indispensable para la sedación de las personas internadas en terapia intensiva lo usamos mucho en pandemia y para realizar procedimientos médicos que pueden salvar vidas en el último año pasó de 28 a 720 pesos un aumento de más del 1600% el omeprazol se usa para la protección gástrica aumentó en el primer bimestre de 2024 un 120% con un aumento del 1800% en el último año la interrupción de su uso puede generar malestares gástricos crónicos que terminan en hemorragias digestivas en especial en los adultos mayores el ibuprofeno que es el medicamento más vendido y el más usado en el mundo para el tratamiento del dolor presenta un aumento acumulado de un 800% en el último año la morfina y sus derivados especialmente utilizados en tratamientos crónicos asociados a distintos tipos de cáncer tuvo un aumento anual del 2700% y un derivado muy usado el tramadol aumentó 200% solo en el primer bimestre seamos claros a veces es debido a muerte no poder acceder a un medicamento necesario significa no poder curarse o acaso morir pero además la famosa libertad de precios en mercados altamente concentrados como lo son los de los medicamentos puso en crisis todo el sistema de salud los hospitales municipales provinciales las clínicas privadas las obras sociales y las prepagas también nadie niega que el sistema venía atravesando dificultades y tensiones pero las medidas del actual presidente lo arrojaron a una severa crisis un hospital municipal como los que recorremos a diario por ejemplo como los tantos que hay en nuestra provincia no solo sufre el aumento de los costos también padece el aumento de la demanda porque muchas familias al día de hoy no pueden ya afrontar ni una prepaga ni la compra de los remedios en la farmacia y por lo tanto acuden a los hospitales públicos que muchas veces son los únicos que prestan una respuesta así paradójicamente los que venían a privatizar terminaron estatizando y sobrecargando la salud pública como ocurre también en la esfera de la educación no pueden pagar el privado y recurren al sistema público fuera de los logros imaginarios que solo el gobierno nacional festeja existe y se extiende una cruel realidad que afecta a millones de argentinos repasemos la devaluación récord la derregulación y retirada total del estado en la administración y cuidado de los precios son la causa de la duplicación de la inflación mientras tanto se fomentó la pérdida de poder de compra de salarios privados públicos de salarios mínimos y de jubilaciones por eso ni bien asumió en diciembre los salarios registrados tuvieron la peor caída en términos reales en más de 20 años retrocediendo a niveles de casi 20 años atrás no exagero el peor retroceso salarial en décadas con el cambio de gobierno para los informales fue todavía mucho peor por su parte en dos meses el salario mínimo llegó a un derrumbe acumulado de casi el 30% quedando 32,7% atrás del nivel de hace un año así gracias al gobierno actual hoy tenemos el segundo salario mínimo en dólares más bajo de la región solo detrás de Venezuela a los jubilados les llegó el mismo desamparo corrieron la misma suerte de aplicarse los aumentos anunciados por el gobierno por lo menos en los medios los haberes van a terminar de caer en marzo más del 30% en síntesis el gobierno actual le quitó a los jubilados y a los trabajadores un tercio de sus ingresos un tercio como se escucha es justo reconocer que finalmente el presidente aplicó su famosa motosierra pero la apuntó a los ingresos de los jubilados de los trabajadores formales informales de los trabajadores públicos de los trabajadores privados con esta caída de los ingresos fuera de teorías trasnochadas sobre el equilibrio general lo que ocurre en realidad es que la destrucción del poder adquisitivo pulveriza la demanda el mercado interno y el consumo en efecto las ventas según CAME se desplomaron desde que subió mi ley en un 28,5% recordemos que en los cuatro años del gobierno de Macri había caído el mismo indicador con la misma fuente un 17% casi el doble ahora pero en solo dos meses las ventas en farmacias cayeron comparadas con un año atrás un 46% en alimentos y bebidas la comida un 37% y así en cada rubro también se hizo añicos el crédito para el consumo con una reducción del 36% solo en enero como se ve suben los precios y no los ingresos cae el crédito y el consumo caen las ventas y la demanda ¿cuál es el siguiente eslabón de la cadena? la próxima desgracia que llega inexorablemente es la recesión que ya empieza a observarse en menos de tres meses despidos en la construcción despidos en el comercio suspensiones y despidos en la industria cierre de empresas y de negocios una historia conocida y dolorosa resultado inevitable de este tipo de políticas algunos casos Asindar interrumpió la producción de acero ante la caída del 40% de su demanda para construcción automotriz y electrodomésticos el año pasado la industria automotriz había alcanzado su máxima producción en 10 años hoy empieza a achicar turnos y realizar suspensiones ni hablar de la temporada caída de visitantes estadías más cortas reducción del consumo a este cuadro hay que agregar otro de los elementos de estos planes de ajuste que se nos aproxima el tarifazo energético es simple y sencillo el objetivo es poner las tarifas energéticas a precio internacional esto ya está ocurriendo con los combustibles que quieren cobrarlos al mismo precio que se paga en Estados Unidos o en Europa un dólar por litro pero sin tener en cuenta dos realidades claves primero que los salarios jubilaciones e ingresos en Argentina son hasta 10 veces menores medidos en dólares y segundo que la energía de nuestro país se genera con recursos que son de todos los argentinos el gobierno nacional resolvió aplicar estos últimos días un tarifazo que todas las provincias se ven forzadas a trasladar a los usuarios la quita de subsidios y aumento de los ingresos de las empresas de distribución eléctrica ya implicó aumentos para los hogares que llegan al 200% y para pequeños comercios e industrias al 390% en Capital y Gran Buenos Aires pero además el gobierno nacional busca que las distribuidoras provinciales regularicen inmediatamente sus pagos incluso embargando a las cooperativas esto obliga a todas las provincias a realizar aumentos tarifarios de similar magnitud para afrontar los pagos al mercado mayorista de energía pero esto no es todo la política de quita de subsidios anunciada por el gobierno de mi ley va a significar que los hogares de ingresos medios y bajos multipliquen hasta 5 veces sus facturas de luz y de gas todo el mundo sabe menos el gobierno actual que cuando se produce la recesión el Estado cuenta con distintos instrumentos para sostener el empleo evitar la caída de la producción y reactivar la economía así salió el mundo de la crisis del 30 así salió el mundo de la recesión del COVID pero claro para esta ideología el Estado debe autodestruirse así que se decidió dejar que se profundice la recesión que produjo la política económica con un retiro del Estado de sus funciones y un recorte feroz del gasto y la inversión pública es importante analizar la naturaleza del recorte presupuestario insiste el gobierno que se logró el déficit cero cortando las cajas de la política pero lo cierto es que aunque había llegado a firmar un compromiso en la televisión nacional y había prometido cortarse un brazo antes de subir impuestos elevó el impuesto país del 7,5 al 17% y elevó también las retenciones y el recorte realizado en enero se explica de otra manera muy distinta como muestran los números lo que cayeron fueron las jubilaciones y las pensiones que paga el gobierno nacional en un 32,5% en términos reales cayeron los programas sociales como el potenciar las becas progresar la atención médica beneficiarios de pensiones no contributivas que se redujeron en un 59,6% los salarios de los estatales se redujeron un 18% la obra pública bajó un 75% las asignaciones familiares un 17,7% las transferencias a las universidades el 16,5% y a las provincias el 53% solo en enero lo escuchábamos el viernes declamar para regocijo de alguno que poblaban los balcones del congreso que se ajustó a la política como se ve es verso la motosierra se aplicó a los jubilados a los laborantes y al pueblo de las provincias a las asignaciones familiares y a las universidades nacionales para ser justos y exhaustivos no todos los renglones del gasto se redujeron hubo una partida que creció y muy fuerte fue el pago de servicios de la deuda externa que se incrementó un 139% en términos reales para peor ya se está notando el efecto de estos planes que buscan el déficit cero a través de la contracción de la inversión pública la caída de la actividad por la reducción de los ingresos privados y de las erogaciones públicas tienen un efecto inverso alejan el resultado esperado porque la recesión reduce la recaudación impositiva este efecto ya está entre nosotros en febrero la recaudación de impuestos internos como el IVA se desplomó en términos reales cayó un 17% en lo que va del año y un 7,5% con respecto a enero en igual sentido la licuación de los salarios y la destrucción de empleos empieza a generar una caída en la recaudación en materia de contribuciones y aporte de la seguridad social del 17% en febrero también en términos reales por eso el gobierno incrementó las retenciones y el impuesto país que crecieron fuertemente pero que se las apropia íntegramente el gobierno nacional y no se distribuye entre las provincias argentinas así más allá de los recortes de partida que realizó el gobierno en venganza por la caída de la ley ómnibus la coparticipación se redujo en un 20% interanual en febrero es la peor caída en 45 meses entonces el ajuste genera recesión la recesión reduce la recaudación y así se aleja la meta de bajar el déficit del déficit a esto hay que sumar además el efecto devastador que tendrá la recesión causada por estas políticas sobre la recaudación propia de las provincias que agravará de manera potenciada la situación financiera de sus gobiernos por lo dicho el discurso del otro día hubiera sido más sincero si se hubiera plagiado al de Nicolás Avellaneda cuando asumió la presidencia en 1874 dijo Nicolás Avellaneda hay 2 millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su sed para responder a la situación suprema de los compromisos que nuestra fe pública tiene con los gobiernos extranjeros mi ley aplica ahora la moto sierra pero para los 47 millones de argentinos mientras aporta recursos ilimitados para los acreedores extranjeros de la deuda en dólares aplica a los salarios y a los ingresos una caída tremendamente dolorosa lo dicho no es ajuste es redistribución de los vulnerables y los sectores medios hacia los ricos y los acreedores extranjeros esta cita del discurso de Avellaneda habilita un comentario sobre el paraíso perdido que tiene el actual presidente el modelo de país al que aspira llevarnos ha dicho varias veces que Argentina fue la primera potencia mundial a fines del siglo XIX y que después según él el país se arruinó porque se presentó entonces un modelo que es el modelo de la casta es decir según el presidente el Estado se creó para favorecer a los políticos se aplicó la justicia social que es en realidad un robo porque le quita a algunos a la fuerza para darle a otros y se comenzó con una inflación producto del déficit cubierto con emisión todo esto es un disparate afirma que la Argentina era la primera potencia mundial basándose en estadísticas de producto bruto per cápita del proyecto Madison esas estadísticas no son confiables para aquella época y fueron cuestionadas por sus fuentes y su metodología pero más allá de eso la verdad que no da orgullo ver a un presidente argentino sosteniendo esa insensatez en Davos delante de representantes del resto del mundo solo tres breves comentarios sobre lo que esto significa cuál es la realidad a fines del siglo XIX y también ahora las políticas se definían por su poderío militar científico industrial Argentina era entonces el llamado granero del mundo un país dependiente que por la extraordinaria fertilidad de sus tierras exportaba materias primas sin elaborar cuyas ganancias caían en manos de un reducido número de propietarios agropecuarios pero la mayoría de la población en buena parte inmigrantes que vinieron al país a buscar tierras que pocos encontraron vivían en condiciones poco menos que miserables así lo atestigua crudamente el informe sobre la situación de los trabajadores que describió Vialet Massé comisionado por un decreto del presidente Roca y tantas otras crónicas de la pobreza y de la exclusión de la época era un país primarizado desigual injusto que exportaba el cuero crudo para después comprar ropa fabricada en Inglaterra estas injusticias derivaron en un enorme descontento y en fuertes protestas que no puedo describir aquí y además Argentina no tenía ni siquiera una democracia con voto universal ni los pobres ni las mujeres votaban es cierto existía muy poca presencia entonces y regolación del Estado como le gusta al presidente era ese un país para pocos que se sobreendeudaba y que cayó en profundas crisis financieras hasta los próceres preferidos de mi ley comprendían como Roca que se necesitaba más obra pública o como Alberti que se necesitaba una educación pública gratuita y universal la democracia plena la universidad abierta se empezaron a construir después con el radicalismo la industrialización y la inclusión social se consolidaron con el peronismo no solo añoran un país preindustrial preperonista sino también uno dependiente y predemocrático corresponde analizar en especial dos renglones del recorte de mi ley la obra pública y las transferencias a las provincias porque esta legislatura tiene que conocer el estado de situación que se desprende de las decisiones tomadas por el gobierno nacional y las consecuencias en todo el territorio de nuestra provincia se decidió eliminar por completo la obra pública reduciendo la parálisis casi total de los proyectos en curso con un 94% de caída real interanual estimada en esta línea el índice construya que mide los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman bajó casi un 20% de ese estacionalizado mensual y se ubicó 30% por debajo de enero de 2023 se ponen en riesgo aproximadamente 500.000 empleos formales en todo el país lo que genera en forma directa la construcción y otro tanto en nuestra provincia cuando mi ley defiende orgulloso el ajuste tal vez no comprende o tal vez no le importa el daño que causa parar las 900 obras que el gobierno nacional tenía en marcha en la provincia de Buenos Aires son obras fundamentales para ampliar los derechos y mejorar la vida de los volarenses para él la obra es sinónimo de corrupción no conoce nuestra provincia ni ninguna otra y no sabe sus necesidades la obra pública no solo genera empleo y reactivación de las economías locales en cada uno de los municipios en cada pueblo sino que para su conocimiento esas obras nunca las podría haber hecho un privado simplemente porque no dan ganancia ni tampoco las financiarán los vecinos porque exceden sus presupuestos familiares o las hace el Estado o no hay dignidad en la provincia de Buenos Aires desde esta legislatura donde están representadas todas las fuerzas políticas todas las regiones de la provincia le decimos al presidente que el trabajo el desarrollo y la dignidad que estas obras construyen no se puede frenar y exigimos las obras se tienen que reiniciar de manera urgente seguramente algunos esperan que como gobernador me queje exclusivamente por el recorte a las provincias en general y a esta provincia en particular para el presidente los gobernadores solo defienden cajas políticas pero hay que poner las cosas en su lugar no se trata del ajuste a las cajas sino en cómo afecta esta política a la sociedad en su conjunto a los sectores medios a los trabajadores ya mostramos cómo se redujeron los ingresos la producción y el empleo y cómo aumentó la pobreza ahora veremos cómo el ajuste a las provincias atacó directamente a los bolsillos de sus habitantes agradezco a esta legislatura a todas las fuerzas políticas porque reaccionaron con la misma denuncia las decisiones que tomó el gobierno nacional no son contra un gobernador no son contra un gobierno son contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires y tienen que terminarse conviene recordar también que la provincia de Buenos Aires aún en el año 2023 cuando en teoría fue la mayor beneficiaria de transferencias discrecionales del gobierno del gobierno anterior en realidad ese año fue la provincia que menos recursos tuvo y ejecutó por habitante y es además la que menos trabajadores públicos tiene por habitante es la provincia que menos gasta y la más austera de la Argentina esto se debe en parte a una injusticia histórica cuando se aprobó la ley de coparticipación en el año 1988 nuestra provincia sufrió una pérdida en su coeficiente así en la actualidad la provincia aporta 40% de la recaudación pero recibe por coparticipación cerca del 22% el año pasado en 2023 de los recursos no automáticos no los de la coparticipación que el presidente llama discrecionales la provincia recibió el 42% pero de un monto mucho más pequeño sumando coparticipación y otras transferencias nuestra provincia alcanzó menos del 25% del total de los recursos transferidos a todas las provincias es justo es defendible que una provincia que representa el 40% de la población el 40% de la producción el 50% de la industria el 60% de los habitantes vulnerables reciba solo el 25% y la injusticia es todavía peor y eso es lo que no parecen entender todos los recursos que se recaudan provienen de la actividad económica y de la riqueza que se produce en las provincias si en lugar de tomar solo los impuestos coparticipables consideramos el total de los recursos se encuentra de nuevo que el 40% aún con los no coparticipables provienen de nuestra provincia pero de ese total Buenos Aires recibe solo el 7,5% de los recursos mientras que el gobierno nacional retiene un 66% ese número si es comparable por eso está mal no corresponde no es lo que dice nuestra constitución sostener que el gobierno nacional no debe hacerse cargo de nada y solo dedicarse a ajustar ni la salud ni la educación ni la seguridad ni la infraestructura según esa ideología anarcocapitalista todo lo humano le es ajeno nosotros desde aquí vamos a seguir peleando por recuperar lo que nuestra provincia y las demás provincias merecen y necesitan por eso desde que asumió el gobierno actual se redujo buena parte de los giros a las provincias por fuera de la coparticipación pero luego cuando por obstinación incapacidad de impericia la llamada ley ómnibus fue rechazada mi ley decidió públicamente vengarse si como lo escuchan sostuvo que iba a fundir a las provincias que las iba a dejar sin un peso comenzó entonces una andanada de agresiones hacia los gobernadores los diputados y senadores de todos los signos políticos lo triste del caso es que en lugar de castigar a los gobernadores se recortaron recursos y fondos que van directo a los bolsillos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto recortó primero el fondo de incentivo docente que es un aporte del gobierno nacional que existe desde el año perdón 1998 26 años y que fue sostenido por 10 presidentes de todos los signos políticos lo canceló mi ley presidente sepa que no castiga si un gobernador ni un gobierno castiga a 400.000 docentes de la provincia y también a 5,2 millones de pibes y pibas y a sus familias como resultado de esta medida arbitraria y tempestiva ya hubo dos medidas de fuerza a nivel nacional recortó también el subsidio al transporte y el fondo compensador del interior generando un incremento en el precio del colectivo en todo el país si bien aún no es posible cuantificar el exacto impacto de esta reducción se estima que en algunas localidades el boleto de colectivo estará cerca o incluso superará los mil pesos boleto mil en todo el país mil pesos el boleto de colectivo y aprovecho para aclarar brevemente dos puntos sobre el boleto en el Gran Buenos Aires recordemos que en nuestra provincia contamos con un millón de usuarios del transporte público en el interior y 6,5 millones en el Gran Buenos Aires es cierto que el boleto históricamente es menos costoso que en el interior de la provincia y también del país tan cierto como que en general mientras en el interior de nuestra provincia y en el interior nacional el transporte suele resolverse con un solo transporte en nuestro conurbano por sus características más de un tercio de los viajes requiere dos transportes y a veces tres es normal que muchos para ir a trabajar tengan que pagar tres boletos colectivo tren y colectivo no es comparable de ninguna manera pero también en el conurbano llegaron los aumentos de mi ley desde la época de Macri el precio del boleto lo fija el gobierno nacional y en el caso de pasajes entre capital federal y la provincia el subsidio lo paga la nación pero los que son para las líneas del conurbano la inmensa mayoría el subsidio lo paga íntegramente el gobierno provincial como lo escuchan el precio del pasaje lo establece la nación pero el subsidio lo paga la provincia en enero nuestra provincia pagó mil millones de pesos de subsidio para el interior y 56 mil para el conurbano recapitulemos mi ley después de la ley ómnibus le sacó del bolsillo parte del sueldo de los docentes y aumentó el pasaje de colectivo en todo el país pero después aplicó medidas individuales a Chubut decidió no refinanciarle su deuda con nación y a nuestra provincia de Buenos Aires por decreto le quitó el fondo de fortalecimiento fiscal que viene recibiendo hace tres años que estaba en el presupuesto e incluso en la decisión administrativa de este mismo gobierno ese fondo se utilizaba para adquirir equipamientos de seguridad para el mejoramiento de salario de la policía para infraestructura y también para alimentos en las escuelas no es al gobernador no es al gobierno es al pueblo de la provincia de Buenos Aires al que le sacan sus recursos recordemos que estas transferencias lejos de ser discrecionales son obligatorias que responden a leyes decretos normas y acuerdos vigentes aunque no sean automáticas por eso le otorga al gobierno nacional la posibilidad de no transferirlas pero solo cuando incumple con sus obligaciones con normas leyes decretos y con acuerdos prometimos defender a la provincia de Buenos Aires por eso como otros gobernadores estamos reclamando lo que les corresponde a sus provincias según el régimen federal que eligió la Argentina parece mentira que a esta altura de la historia mi ley haya reeditado el enfrentamiento entre unitarios y federales parece mentira pero estamos defendiendo hoy a cada una de las provincias argentinas después de este salvaje ajuste sobre el conjunto de la sociedad se festeja estarse llegando al déficit cero incluso con manifiesta alegría una perversa alegría surgida del sufrimiento de las mayorías lo que llama equilibrio es en realidad una sociedad cada vez más desequilibrada ¿qué clase de equilibrio puede experimentar una persona a la que de golpe le quitan el trabajo o un tercio de sus ingresos? ¿de qué equilibrio habla el presidente cuando miles de familias tienen que cambiar a los chicos de colegio cuando hay pacientes cuyos tratamientos se interrumpen cuando caen los sueldos y crecen las dificultades de los jubilados para acceder a los medicamentos cuando hay tantas obras paradas cuando cae el salario cuando cierran los comercios a eso llaman equilibrio ese supuesto éxito equivale a equilibrar la economía de una familia cortando la comida de los chicos y los medicamentos de los abuelos eso no es equilibrio es una masacre social se puede estar a favor de un menor protagonismo del Estado pero de ninguna manera se puede desproteger de esta forma a la sociedad y someterla a un experimento solo un gobierno que no responde a sus responsabilidades y si es insensible puede llevar adelante medidas tan dañinas de forma tan veloz sin ofrecer políticas que amortigüen sus efectos para peor este rumbo que se le quiere imprimir al país con estas políticas va como dijimos a contramano del mundo en un mundo crecientemente injusto y conflictivo en el que se precariza la vida los Estados Nacionales protectores son cada vez más necesarios mientras tanto mi ley desmantela el Estado Argentino dejando a la gente más indefensa eso de la escuela austríaca del anarcocapitalismo no se aplica en ningún lugar del mundo y mucho menos en los países que la admira más que defender la absurda escuela austríaca lo que el presidente debería defender es la escuela argentina la nuestra sabíamos que sería complicado sabíamos que las ideas y propuestas desplegadas en campaña conducirían de aplicarse a resultados angustiantes para la enorme mayoría pero lo que estamos viendo es mucho peor de lo previsto mucho peor de lo imaginado incluso habiendo dedicado toda la campaña a advertir sobre el riesgo que corrían los derechos frente a las propuestas de Milley aún así nos quedamos cortos frente a este espectáculo de crueldad no estábamos preparados para ser un escudo queríamos ser el motor de una etapa donde se profundiza en la industria el empleo el desarrollo y el bienestar sabíamos que faltaba mucho pero que eso que faltaba se alcanzaría con políticas nacionales destinadas a producir más y a repartir mejor no hay tiempo para lamentarse frente a estas nuevas circunstancias la pregunta que guía nuestra tarea es qué significa llevar adelante un gobierno que proteja un Estado que esté presente en este contexto resulta urgente montar y fortalecer un gobierno que sea más sensible y protector que nunca reforzando los lazos de solidaridad y cooperación con todos los demás actores de la vida pública nacional que sufren el mismo embate que sufren hoy los bonaerenses por eso todas nuestras medidas de gobierno estarán orientadas a amortiguar a frenar a defender a proteger todo lo que se esté abandonando o atacando desde el gobierno central sabemos que nuestras posibilidades para hacerlo son limitadas pero la voluntad de proteger al pueblo bonaerense de este ataque no reconoce ningún límite si no hay recursos suficientes lo reemplazaremos por más esfuerzo por más presencia por más trabajo y por más solidaridad quiero ahora ejemplificar con algunas medidas que expresan esta voluntad comenzamos por esta legislatura a la que quiero agradecer porque en diciembre pasado fue aprobada aquí la ley que nos autorizó el financiamiento para cubrir todos los vencimientos de este año de 2024 y además se creó un fondo para brindar recursos a los municipios a diferencia de otros años dadas las dificultades macroeconómicas que sabíamos que nos tocaría atravesar este fondo es de libre disponibilidad y puede compensar al menos parcialmente la caída de la recaudación producto del desplome de la actividad tal y como estaba establecido en la ley en febrero se distribuyó el 10% de los 116 mil millones de pesos en los 135 municipios de la provincia sirve sirve para indicar para observar el contraste con el incumplimiento del gobierno nacional son transferencias no automáticas pero sí obligatorias de la provincia hacia los municipios y como corresponde las estamos respetando hicimos en estos meses fuertes inversiones educativas en los edificios en el material pero también alcanzamos el acuerdo con todos los trabajadores del Estado con aumentos salariales en enero y en febrero del 25 y el 20% para hacer frente a la aceleración de la inflación que produjo la política nacional como resultado de esto y por quinto año consecutivo las clases comenzaron en la fecha que marca el calendario llevamos cuatro años sin paro docentes provinciales generalizados garantizando los días de clase este resultado no es producto de vínculos personales entre los dirigentes sino de una enorme inversión que ha hecho la provincia y del respeto a los trabajadores por supuesto que en cada escuela se da una realidad distinta por supuesto hay mucho por hacer pero la defensa y la mejora de la educación pública son una prioridad inclaudicable en nuestro gobierno desde el punto de vista de los recursos y aprobado por esta legislatura para sustituir los fondos que el gobierno nacional viene sustrayendo de nuestra provincia elaboramos democráticamente una ley impositiva cuyos ejes fueron la elevación de las alícuotas a los sectores concentrados de la economía beneficiados por esta política económica la adopción del impuesto a los rendimientos de los instrumentos financieros la implementación de un anticipo extraordinario sobre ingresos brutos para 254 grandes empresas altamente concentradas el incremento solidario en el inmobiliario que afecta solo a menos de un 10% de las propiedades la de mayor evaluación fiscal mientras que para las restantes se sostiene un incremento por debajo de la inflación y también la actualización de los impuestos patrimoniales el sistema impositivo tiene que ser cada vez más justo eso significa que deben contribuir en mayor proporción los que más tienen y los que más pueden reforzamos además nuestra línea de fiscalización y control de la evasión sobre sectores de alta capacidad contributiva dentro de la ley como los operativos de fiscalización catastral enfocados en zonas de alta evaluación fiscal que nos permitieron detectar en estos años unos 15 millones de metros cuadrados que no estaban declarados incluyendo más de 20.000 piletas en hogares habiendo ya recuperado más de 6.100 millones de pesos de recaudación evitamos también la evasión de los propietarios de embarcaciones deportivas y de lujo lo cual nos permitió que se den de alta más de 1.500 embarcaciones que no estaban registradas y recuperar hasta el momento más de 1.700 millones de pesos de recaudación impositiva adentro de la ley todo para sostener ante el aumento de costo de vida y particularmente de los alimentos el nivel de consumo en lo que va del año movilizamos más de 230.000 millones de pesos mediante los beneficios de la cuenta DNI a través de 20 22,6 millones de transacciones que alcanzaron a 3,6 millones de bonaerenses profundizamos también la promoción de la producción y el consumo de alimentos bonaerenses mediante el programa Mercados Bonaerenses desde su lanzamiento ya realizamos 19.800 ferias en 115 municipios de la provincia eliminamos intermediarios mejoramos los márgenes de los productores y redujimos el precio que paga el consumidor en lo que respecta al acceso a los alimentos de los sectores vulnerables y para atenuar la caída en la entrega por parte del gobierno nacional a partir de este mes dispusimos el incremento en la inversión de los programas del servicio alimentario escolar SAE y el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria mesa bonaerense en un 94% estos programas alcanzan a más de 2,4 millones de destinatarios y la inversión mensual pasó de 27.000 millones de pesos a 52.000 millones para compensar la eliminación por parte del gobierno nacional de los programas de incentivo al consumo de bienes durables como ahora 12 desde provincia compras desarrollamos diferentes líneas de promoción en cuotas sin interés en lo que va de 20 a 24 se realizaron 170.000 compras por 30.000 millones de pesos por parte de 113.000 bonaerenses en lo que respecta a la producción para atenuar el impacto de la devaluación y evitar la desintegración del aparato productivo desde el banco de la provincia junto al ministerio de producción y el de agricultura seguiremos apoyando a las pymes y emprendedores bonaerenses a través de líneas de crédito a tasas atenuadas desde enero de 2020 llevamos otorgados en términos reales 11 billones en créditos a la producción el 80% de ese monto contó con tasas subsidiadas y el 80% estuvo destinado a pequeñas y medianas empresas basta recorrer la provincia para ver para qué sirve la banca pública por otra parte ante la total y absoluta inacción del gobierno nacional al fin desde el año pasado anunciamos una línea especial para desastres naturales entre enero y febrero se colocaron créditos blandos por casi 700 millones de pesos de los cuales el 81% se concentró en Bahía Blanca epicentro del desastre que provocaron las tormentas a fines del año pasado en su visita al municipio el presidente nos dijo que nos arreglemos con lo que teníamos en una absoluta falta de solidaridad y de empatía lo hicimos en la medida de nuestras posibilidades a disposición todo el gobierno provincial de aquellos que sufren la catástrofe para fortalecer el trabajo y ante los ataques frontales a los trabajadores desde la provincia no sólo se impulsaron las paritarias para alcanzar mejoras salariales y de condiciones laborales en toda la administración pública sino también se abordaron los conflictos laborales que se presentan por cierre de empresa o paralización de la obra pública y para sostener los puestos de trabajo en el sector privado en lo que respecta a la obra pública contra el abandono del gobierno nacional el gobierno provincial sigue trabajando y destinando sus esfuerzos para sostener la inversión los empleos y la continuidad de las obras estamos haciendo esfuerzo para continuar o reanudar las mil obras que tiene en marcha la provincia en conjunto con los municipios específicamente el gobierno nacional paralizó y desfinanció cerca de 900 obras que se encontraban en ejecución en la provincia de Buenos Aires no va a ser posible probablemente suplir la ausencia de un gobierno nacional pero lo cierto es que resolvimos hacernos cargo de algunas obras clave como la finalización de 86 centros de desarrollo infantil que benefician a 6.600 niños y niñas avanzaremos también en la finalización de tres escuelas técnicas beneficiando a 10.000 estudiantes además decidimos continuar con los proyectos más relevantes que el gobierno nacional ha abandonado en materia de acceso al agua potable y al saneamiento tales como el recambio del acueducto Pereira en Berazategui la cloaca máxima Chascomús o el colector cloacal norte en Olavarría también desde el gobierno nacional se frenaron y abandonaron las obras de vivienda son ya 16.000 viviendas las que están paralizadas en la provincia de Buenos Aires entre 2019 y 2023 finalizamos junto con el gobierno nacional 21.086 viviendas en respuesta a esta política de abandono y paralización continuaremos sosteniendo con la construcción de 7.941 viviendas que tenemos en ejecución en la provincia de Buenos Aires se desfinanciaron también las obras de urbanización en barrios populares en la provincia de Buenos Aires a diciembre de 2023 había 425 obras en ejecución en barrios populares que eran llevadas adelante por la injustamente acusada Secretaría de Integración Socio-Urbana SISU para atenuar los efectos sobre los sectores populares desde la provincia de Buenos Aires vamos a continuar con las 255 obras de urbanización que tenemos en marcha a través de nuestro organismo provincial OPISU en lo que respecta al transporte el gobierno nacional pretende también desertar por completo ante la quita del fondo compensador del interior y el aumento de las tarifas en trenes y colectivos del Gran Buenos Aires se multiplicó a veces por 5 el pasaje la provincia de Buenos Aires sigue sosteniendo con recursos propios el 95% de los subsidios que las empresas de transporte reciben en la actualidad para evitar mayores aumentos en el boleto de colectivo y de micros además vamos a sostener el boleto estudiantil desde que asumimos ya abarca un total de 24 universidades públicas del Gran Buenos Aires y del interior a partir de octubre de 2023 se extendió también a estudiantes de nivel terciario alcanzando 359 instituciones educativas seguiremos trabajando en la ampliación del boleto estudiantil para que los estudiantes de las distintas modalidades de educación de jóvenes adultos y adultos mayores para los estudiantes en el nivel de formación profesional así como también en la extensión del pase libre multimodal a más beneficiarios no nos van a quitar el boleto estudiantil que es producto de una lucha que llevaron adelante los estudiantes de nuestra provincia el ataque el ataque a la educación pública del gobierno de mi ley llega por todas partes ante el recorte de los recursos que llegó adelante el Estado Nacional con la eliminación del FONID y otros programas nacionales decidimos llevar adelante el pago del FONID en febrero con fondos provinciales como complemento de los salarios de las y los docentes de la provincia asimismo se continúa en enero y febrero con los pagos relativos a la quinta hora y a la jornada completa que eran fondos que debía girar también el Estado Nacional lo hemos hecho también con otros programas nacionales interrumpidos educación social y cultura educación sexual integral gestión educativa formación docente conectar igualdad educación técnica pública sostener todo lo que le quitan a las provincias seguramente sea imposible pero no tengan duda de que seguiremos trabajando para que se le devuelva a la provincia lo que corresponde y para que los programas que podamos sostener continúen en marcha la educación pública se defiende también la universidad pública fue víctima de la motosierra ante el ajuste que están sufriendo las 23 universidades nacionales localizadas en nuestra provincia y los intentos de frenar la puesta en marcha de 3 nuevas universidades en el Delta en Pilar y en Ezeiza seguiremos defendiendo el derecho a la universidad pública y gratuita mediante el programa Puentes ya incorporamos 55 municipios a la red bonaerense de centros universitarios inauguramos 21 nuevos centros universitarios y aseguramos el dictado de 81 carreras con más de 4.000 alumnos inscriptos en nuestro nuevo contexto no sólo continuaremos con el programa sosteniendo las carreras ya lanzadas sino que vamos a concluir las obras en ejecución para poder sumar en el interior de la provincia 20 nuevos centros universitarios que se encuentran hoy en construcción frente al ataque permanente a la ciencia y la tecnología a sus instituciones al CONICET vamos a seguir defendiendo a nuestros científicos y a nuestros investigadores sepan que desde acá los admiramos y que vamos a continuar jerarquizando la comisión de investigaciones científicas y todo nuestro sistema científico y tecnológico el derecho a la salud fue también víctima del ajuste en estos escasos menos de 90 días por el abandono del Estado hubo que compensar programas nacionales a través de políticas y programas provinciales siempre que fue posible entre otras cosas nos hemos tenido que hacer cargo de la compra de medicamentos de alto costo para personas con problemas oncológicos con hemofilia o con hipertensión pulmonar lo que implica una inversión de más de 3.500 millones de pesos la crueldad y la indiferencia parecen no tener límites tuvimos que ampliar el Badumecum provincial para cubrir los medicamentos más requeridos para el tratamiento del cáncer ya iniciamos el proceso de compra lo que significa una inversión de más de 11.000 millones de pesos que dará respuesta a unas 1.700 personas con cobertura pública exclusiva que recibían la medicación de la Nación y dejaron de recibirlos otro tanto ocurrió con los insumos médicos la provincia tuvo que salir a adquirir lo que el gobierno nacional dejó de enviar con una inversión adicional anual de más de 50.000 millones de pesos se trata de reactivos e insumos para la detección de enfermedades transmisibles como zika dengue chiquinguña rubiola sarampión chagas influenza virus respiratorios son medicamentos para la atención de embarazadas y el tratamiento de la hemorragia posparto medicación para el tratamiento de hipertensión durante el embarazo cánulas de alto flujo en lactantes para soporte respiratorio pediátrico medicación e insumos de laboratorios para detección del HIV sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual me pregunto los que no puedan pagar qué es lo que esperan que no reciban tratamiento bueno la respuesta es esta hasta donde podamos cuenten con el gobierno provincial en materia de seguridad ante la desregulación y el aumento de precios de los combustibles tuvimos que triplicar los recursos fiscales para mantener la misma cantidad de litros de nafta y gasoil hoy con ayuda de los intendentes cuando el litro promedio rondaba 3.50 teníamos un nivel de patrullaje que estamos intentando sostener por otro lado pese a la falta de pago y posterior eliminación del fondo de fortalecimiento fiscal que además de otros usos generaba recursos para efectuar el pago salarial a nuestra fuerza de seguridad estamos manteniendo los niveles salariales de nuestra policía equiparados con las fuerzas federales es un esfuerzo grande pero la retribución de las fuerzas de seguridad es condición para después exigir frente al ataque a la cultura y a los artistas el gobierno provincial impulsa políticas de protección y fomento de la cultura tales como el fondo de fortalecimiento y protección de la cultura comunitaria que alcanza centros culturales festivales autogestivos y colectivos culturales impulsamos también el plan de acompañamiento al sector editorial apoyando las ferias del libro existentes y creando seis nuevas ferias allí donde el sector se encuentra en crecimiento estamos preparando la organización de la segunda edición del festival internacional de cine bonaerense es un festival de festivales en nuestra cultura en nuestra identidad son nuestros artistas los vamos a cuidar mientras el gobierno nacional muestra desprecio por cuestiones ambientales y por las energías renovables seguiremos promocionando y contribuyendo a una transmisión energética que permita la generación de forma más eficiente y sustentable para el ambiente el DNU de mi ley derogó el régimen de fomento a la generación distribuida de energías renovables igualmente en la provincia continuaremos con la instalación de equipos fotovoltaicos en escuelas rurales con la instalación de parques solares en distintos lugares de nuestra provincia y con la entrega de luminaria LED además el gobierno nacional abandonó la creación de 18 plantas de reciclado abandonó el saneamiento el saneamiento de los basurales y la construcción de centros ambientales por ejemplo en Torquist y Madariaga que iban a contar con el apoyo de Nación y que planteaban una solución para la gestión de residuos urbanos desde la provincia de Buenos Aires continuaremos trabajando en la problemática de los residuos de forma integral coordinada y acompañando a los municipios con asistencia técnica maquinaria recursos y planificación lo que incluye la mejora de las condiciones laborales de los y las cartoneros en cada rincón de la provincia sabemos que mi ley abandonó la perspectiva de género pero en nuestra provincia nos proponemos seguir ampliando los derechos y reduciendo las inequidades con programas como Comunidades sin Violencia trabajando junto a los municipios para erradicar no solo las violencias sino para promover la igualdad y la autonomía de mujeres y diversidades podríamos seguir pero esta enumeración alcanza como muestra sin embargo es importante transmitir con franqueza a la sociedad que pese a todo el esfuerzo protector que pongamos el mayor o menor bienestar socioeconómico que experimenten los argentinos dependerá en una inmensa medida del nuevo gobierno nacional lo que queremos lo que queremos garantizar es que con otros gobernadores para poner límite a un delirio centralista ¿qué significa poner un límite? nuestra aspiración es clara que ponga los pies sobre la realidad y que gobierne con respeto y dentro de la constitución después de someter al pueblo a la democracia al federalismo a una agresión inédita y salvaje ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que un diálogo ofrece exactamente lo que dice rechazar como método de la política si aprueban las leyes van a recibir los recursos que ilegalmente se les quitaron nuestra respuesta es muy clara cuenten con nosotros para reuniones de trabajo para encuentros destinados a solucionar problemas incluso para debatir pero si se trata de encuentros para fotos y para marketing arranquen nomás si no llegamos que quede con nosotros a solucionar entre ellas con nosotros como método ... Que quede claro, estaremos en todos los ámbitos que sean necesarios, pero para seguir reclamando con firmeza puntos concretos, con los que todas las fuerzas políticas y los 135 intendentes seguramente coincidirán. Uno, la inmediata reactivación de la obra pública frenada caprichosamente y que afecta a los 35 municipios. Dos, el respeto al federalismo y la inmediata reposición de los fondos vengativamente quitados a las provincias argentinas. Tres, la devolución de los fondos del FONID para los salarios docentes, los fondos para universidades y para transporte. Cuatro, la urgente distribución de los recursos destinados a los comedores escolares y a los medicamentos. Cinco, la derogación del decreto de necesidad y urgencia. Ilegal e inconstitucional según todos los especialistas de todas las vertientes y que es el marco para el saqueo de recursos provinciales que se viene realizando. Seis, el firme rechazo al delirante proyecto de dolarización, lo que debilitaría la soberanía monetaria, multiplicaría la desigualdad y favorecería únicamente al narcotráfico. Séptimo, el dragado del canal Magdalena. Lo que significa el respeto y la defensa irrestricta de nuestra patria y nuestra historia con el firme reclamo por la soberanía en nuestras Islas Malvinas. Nuestro pacto es con el pueblo, nuestro pacto es con la patria y con la provincia. Y nunca lo vamos a traicionar. En sus primeros 90 días como presidente, ha quedado en evidencia que este gobierno nacional promueve desintegración y descomposición. Pocas semanas atrás, el presidente voló a Estados Unidos para participar en un encuentro conservador en el que expuso un discurso completamente alejado de la realidad argentina. En su alocución, dijo que Occidente está en peligro. Lo que está en peligro es la unidad nacional. Así como se propone desintegrar la sociedad promoviendo el egoísmo, también se está poniendo en riesgo esa unidad nacional. Presidente, no queremos ser Irlanda, queremos ser Argentina. Por eso y para terminar, reafirmo, ninguna provincia crece si el país salta al vacío. Ninguna persona puede alcanzar su felicidad en una sociedad que se desintegra. Ningún productor puede producir si en un Estado que lo acompañe, lo defienda y lo promueva. Ningún empresario puede enriquecerse si el pueblo no tiene recursos ni para comprar lo básico. Ningún barrio, ninguna localidad puede tener paz si no hay más inclusión, protección y dignidad. Ningún futuro es posible si el odio, el individualismo, la crueldad imperan en la sociedad. Nos podrán atacar, nos podrán injuriar, podrán mentir, podrán sacar los tanques a las redes. Nosotros vamos a seguir recorriendo todos los pueblos, vamos a seguir trabajando incansablemente para sostener y ampliar los derechos y por la justicia social. Lo que no pueden robarle a la provincia de Buenos Aires es su derecho al futuro. Viva la Argentina, viva la provincia de Buenos Aires. A la asamblea legislativa, concluido el mensaje pronunciado por el señor gobernador y habiéndose cumplido el objetivo de la convocatoria y las disposiciones constitucionales relacionadas con esta honorable asamblea que ha levantado la sesión. Hasta aquí ha transmitido LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, emisora que a partir de este momento continúa con su programación habitual.